La visión del barbu y también con mi cañón Siguen forzando, pero imagínate tú Tienes que coger el batón Tranquillao, porque estamos subiendo Y ellos van balando Somos los que tenemos el control Pero no estamos jugando Tranquillao, porque estamos subiendo Y ellos van balando Somos los que tenemos el control Pero no estamos jugando Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo En mi corazón no hay miedo Rapapapapapapapapán Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo En mi corazón no hay miedo Rapapapapapapapapá Que tire para el que quiera hacerlo Que el poso para un buen celo Me protege el barbu y del cielo Pero no son piloto, morirán en un vuelo Tempidia, solamente sabe criticar Por eso a mí no me oferta en nada Así que tiren crítica y difame Yo voy a corona como jurado No sé el tamaño de ustedes Tranquillao, porque estamos subiendo Y ellos van balando Somos los que tenemos el control Pero no estamos jugando Tranquillao, porque estamos subiendo Y ellos van balando Somos los que tenemos el control Pero no estamos jugando Tú tienes un bolsillo con cerquillo Tan pelado Tú demás te tienes sococado Entrotamos como molotov Nos quedamos con todo Porque nosotros sí, ellos no Me quieren llegar, muchos con envidia tratan de esforzar No te oyes roncar, en esta vuelta voy a coronar Me quieren llegar, muchos con envidia tratan de esforzar No te oyes roncar, en esta vuelta voy a coronar Tranquillao porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Tranquillao porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Sigan haciendo bendita, hablan morir Que ahora somos la paz, eso es lo que te pido A ti se lo demostré, si te guillaste te puedes pegar con usted Tranquillao todo esto, gato me lo llevo Quien le impide celo, loco porque aparezco lo que quiera celo Para darle más problemas, nunca robaré Tranquillao porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Tranquillao porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando El patallón El patallón Es hermoso cuando llega No soy tan feliz porque valió la espera Esto que siento no puede finar Porque me ha centrado el amor con lo material Yo doy la vida por ti, lucho por ti, no vivo sin ti Quiero morir junto a ti, es que es amor Todo empezó como atracción, noches de la oscura y pasión Anteriola es una ilusión, de querer que seas mi A Pero no se peda, mi A La dueña de mi corazón Me dio la bendición de tenerte De un día verte entre la multitud y saber reconocer que Algo de ti era diferente a los demás La mojama grande que a medida trajo paz Como tú no creo que otra me enganche Gracias a ti soy feliz, Sánchez Abrí la puerta pa' que entre a mi corazón Y voy a hacer todo lo posible para que nunca te males Un verso tuyo me hace perder la cordura Sin ser piloto me lleva a la salchura No, no es locura Amarte es una enfermedad Y estoy como una iglesia abandonada, no tengo cura Qué lindo es el amor Entre dos cantos, muy sincero Un amor verdadero que sale del corazón Qué lindo es el amor Amor no se piensa en el dinero Vale más, te quiero que en la mano Ya Esto es pa' ti mi sexy dulce muñequita Que me transporta con esa magia sonrisita Al mundo donde todo es felicidad Donde solo hay espacio pa'l amor No cabe la maldad Puedo pasar ahora mirándote Eres tan bella Estoy como patrón o estudiándote Pami, tú eres una estrella Ojalá que Dios me permita Por siempre ser tu dueño Yo mato al que me pechique Mami, esto es un sueño Eres mi reina con todas las de la ley Yo al fin como el pollo de vano Podré ser el rey La tristeza de mi vida la sacaste Entraste a mi corazón y Dios que te acomodaste Propongo humilde pa' que tú se fortalezca Pa' que superemos todos los obstáculos Que aparezca tu figura como si fuera un nintendo Me fui y se Eres única como pintura en la Mona Lisa Que lindo es el amor entre dos cuando es puro y sincero Un amor verdadero que sale del corazón Que lindo es el amor Vámonos de piensa en el dinero Vale más que te quiero En la mano un millón Como yo me siento ahora nunca me había sentido Tu cara no se me va a olvidar como me ha perdido Cuando te vi me pisé porque tú me encantas Mi cuello no se amarra y tuve un nudo en la garganta A mi como tú En vez ya vale la pena Este amor es atleta Porque me corre por las penas Estar a tu lado es un gran placer A mi por ti pinto el mar de plato con un pincel Juntos de nosotros Mi profesión amarte No tengo que ir a la escuela Porque tú eres gracia barba Lo siento como me siento Lo grito al viento Tú eres mi 4% Me quité la calle Estoy alto de catasuela Pa' ver te cuento las horas Como el recreo en la escuela Dicen que baja todo lo que sube Traigan blue para caer La que te amor me tiene en la lube Que lindo es el amor entre dos cuando es puro y sincero Un amor verdadero que sale del corazón Que lindo es el amor cuando no se piensa en el dinero Vale más te quiero con la mano un millón Nueve planetas, un universo, siete mares, cinco continentes Desde este oeste, norte y sur 809 islas, 204 países Tuve la suerte de conocer a una niña como tú Como tú El batallón El batallón Nominamos a los premios Cassandra 2012 El batallón ¡Bienvenido a Emprebo! ¡Qué placer de estar con nosotros! ¿Suy? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Contento, muchachos? ¡Súper! ¿Con esa nominación? ¿Contento? ¡Contentísimo! Gracias al señor. ¿Es verdad que tú dijiste de afuera, de qué? ¿Es verdad que tú dijiste de afuera, de qué? ¿Ese premio era de nosotros? Nunca. Ah. La roba se roba. Era probándote que estaba. ¿Probándolo, Mike? Probándolo. Tú sabes que aprobarte es como los números de la lotería, ¿verdad? Cualquiera puede ganar. Para ahí nadie, de los que estén nominados, que han hecho un trabajo, yo pienso que nadie puede aferrarse un premio, sobre todo ellos, que son nuevos, es su primera nominación. Además que nominen, que te nominen, es un premio, ¿tú oyes alguien? Y reconocimiento a tu trabajo. Yo pienso que tú no puedes aferrarte a un premio. ¿Cuáles son los planes a partir de ahora con el batallón? Vienen unos temas nuevos, por ahí viene un tema, nuestro próximo corte promocional se llama Como Tú No Hay. Vamos a estar de gira por Europa, ya a finales de este mes, y Estados Unidos a mitad del verano, si Dios quiere. ¿Qué es lo que, lo fucking music es eso? A lo fucking music. Un saludo, Michael. A lo fucking music, ¿qué significa eso? A lo fucking music. A lo fucking music. A lo fucking music. Esto que lo apoyas. Es el dueño de la página, un saludo también a otro manejador, a lo fucking music. Y a Bani, un saludo de nosotros también. El poppy también, que está por ahí. Bani es parte de este proyecto. Oye, quiero mandar un saludo especial en Estados Unidos a mi primo, que vino también de un lugar muy especial. Mira, me cuentan que ustedes, bueno, trabajan mucho, que están haciendo muchas actividades, fuertemente en los pueblos, la gente, porque siempre que yo estoy por el Cibao, precisamente por el sur, escucho mucho los temas de los muchachos. Gracias a Dios, todo el país nos ha brindado un apoyo grandísimo, al igual que lo que es el público con el asunto del Casandra del Pueblo. Gracias a Dios estamos en primer lugar. Y nada, seguimos trabajando. Yo creo que la persona que sigue la carrera del batallón, nosotros sentimos un compromiso grandísimo de no defraudarlo, seguiéndole buena música y trabajando incansablemente. Yo creo que lo que va. Permíteme, mandame un saludo. Manda un saludo. Un saludo exclusivo a todos nuestros admiradores. Allá en los Estados Unidos y en Europa. Manda un saludo. Un saludo a mi madre que me está viendo. Algo quiero con la mayor que nos apoye. Un saludo. Un saludo a todo el que ha conformado, ha hecho parte de lo que es el proyecto del batallón. Familia Mojica Sá. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, el que lo vea en ellos, dice, wow, qué bacano, qué monstruo. Es un estilo, Mike. Está bien un estilo, pero por ejemplo, ninguno dijo, un saludo a la mujer mía que está ahí, a mi novia. Uff. O sea, es que son parigüayos, que las mujeres no se fijan en ellos, o es que son tímidos, en serio. Ninguno de ellos dijo, saludo a mi novia, a mi mujer, a mi chula, ninguno. No se van a quemar, no se van a quemar. Es por eso. El trabajo no se liga con los personales. Gracias. Oye, ustedes son unos parigüayazos. Así es. Fantástico. Gracias, chicos. Felicidades.